Chacama, 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 chacama Chapa ¿Sabes cómo nos llaman papi? Gracias, 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 gracias Mi combo ya iluminado Tenemos todos los mandriles portando la grasa Nos damos bocados Cuídate un juez pa' que la otra vele Contradifragante y cargate el mercado Con hidro en mis venas y puedo a cumplir más pecados El quinto clamo Estoy chipeado como una clopeta porque ya se he fundado Trampa Ride to the top pero en una regla un cielo poli pasamo Guitar is struck on the struck on the leg Got a fucking fake a set on my way Ride to the special and then in the late Don't care about your ship, don't care what you say Yo sigo intacto Las penillas son siempre pequeñas patatas en la cara lo tiro de santo La fantamagórica comprando blanco a la nariz en one ton A mi espalda la nex y la hands on Se chorrea el reguero cuando se pasa delito uno cuando Usted ha llamado al cero cuarenta Prepárese para el impacto Los tigres jugando y contándote a diez Exploto las sedes como TNT Las vacas guardadas como debe ser Andamos flumos, tres yemas me venten Las placas de Shetty fuckan y se ven Llegando a las SS Winning Eleven En la lista es negra como Splinter Cell Tráfico 50 los peines de encierro Y como esta iluminado Lo tuyo era mio y veo que no lo ha notado Te falta el nivel estas agotado A este ritmo acabarás destrozado Le subo niveles bajo decibeles Me parto me parto te parto la palda No olvides mi amigo me ha creado la mafia Me ha creado la mafia Las cosas explotan cuando me saco la nota Muy poco esfuerzo se te nota Demuestra que tienes pelotas Don cigariota Yo se que te suena y explota Tu mierda la mierda my brother Tengo el nivel, tengo poder Muy poco vas a poder Notas te notas se nos saldrá bien Me preguntan que por qué tan agresivo Yo respondo que he explotado No quiero más falso a mi lado bitch Si Ey Dímelo si De frente y si Toca partiendo la cara Lo haré sin dudarlo Y si Dime si sigue La rima tan brutal Que igual a un diamante Díaz Entra antes Iluminante Eres desechable Mientras yo soy reciclable No sabes la clave Tanta importancia hará que te acabes Después de llamar al cero a cuarenta No sabes Los tigres jugaban y contándote a diez Explodo el aceite como TNT Las pacas guardadas como debe ser Andama flow monstruos y emma me venten Las placas de Shetty fuckan y se ven Llegando a los OSC Winning Eleven En las listas negras como Splinter Cell Trafico 50 los peines de 100 Oye como se ha hecho chill Vine por todo el motín Mano robótica como Anakin Brillando niggas sintando bling bling Tu juega blanca con la pussy slim La cuenta blanca como el jungle jean Shara para bene, shara para green Dando la lidia con todos mis tis Meclo el amor y viene un paso con Lee Ya no pa' lo de blingale Te va a enrozar el Ebride 115 Fahrenheit Iba aumentando más Estamos en venta y no da más Ya van dos tres cero dry Caracol lo tengo sola Pa' que empiecen a rezarla Ando flow marty ma' fly De Lorient por 9k De Lorient Los Tigres jugando y contándote a 10 Explotan las 6 de como TNT La paca guardada como debe ser Ando flow monstruos ya mames venten Las placas de Shetty fuckan y se ven Llegando a los OSC Winning Eleven En las listas negras como Splinter Cell Trafico 50 los peines de 100 Los Tigres jugando y contándote a 10 Explotan las 6 de como TNT Las paca guardada como debe ser Ando flow monstruos ya mames venten Las placas de Shetty fuckan y se ven Llegando a los OSC Winning Eleven En las listas negras como Splinter Cell Trafico 50 los peines de 100 Cero cuarenta esto es un abuso Trampa Sabe que tenemos la grasa Sbagomar 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 Gracias.